La baja de Caroline Weir para lo que resta de temporada fue un duro golpe para la afición madridista. La escocesa fue clave en su primera temporada, con 28 goles y 17 asistencias en los 42 partidos en los que participó en todas las competiciones. Una trayectoria impecable con la camiseta blanca que se truncó el pasado 26 de octubre, cuando defendiendo la elástica de su país en la Liga de Naciones frente a Bélgica, sufrió una grave lesión en su rodilla izquierda, por la cual tuvo que pasar por el quirófano y que la mantendrá fuera de la competición al menos 10 meses. Con la jugadora escocesa en pleno proceso de recuperación, el Madrid se vio encarando la temporada sin su jugadora estrella. Un reto difícil que ha comenzado a liderar una de las futbolistas que aterrizó en la Casa Blanca este verano. Cygne Brum, la 9 del equipo madridista, ha tomado la palabra sobre el verde y está siendo clave para que el Madrid sea segundo en la tabla con 18 puntos a 3 del FC Barcelona. Para hacernos una idea de la influencia que está teniendo la danesa en su equipo, solo tenemos que poner el foco en las 6 victorias en 7 partidos que ha cosechado el equipo del Diestéfano en este comienzo de Liga. En esta media docena de triunfos, la número 9 madridista ha intervenido en forma de gol en 5. En 3 de ellos, frente a Villarreal, Granadilla, Tenerife y Eibar, cuyas victorias de las madridistas fueron por la mínima, la intervención de la exjugadora del Olympique de Lyon fue clave para evitar que su equipo perdiera puntos. Si bien en el último partido en Ipurua, la colegiada en el acta le atribuye el tanto a la defensa del conjunto vasco, las imágenes dejan muchas dudas sobre su autoría y se sume o no este tanto a la estadística de la jugadora, su influencia a la hora de que el esférico acabara en el fondo de la red es innegable. Sin duda, toda una sorpresa esta buena racha de cara a puerta de la jugadora. Después de anotar 8 tantos en toda la temporada con el Lyon el curso anterior, en solo 7 encuentros Brum está a muy poco de igualar esta marca. Y si continúa esta buena racha, tiene todo de cara para superar su mejor registro goleador, que está en 18 tantos, cifra que alcanzó con el fortuna de su país natal en la temporada 17-18. De momento, con 4 goles según los registros de la liga, que serían 5 con el tanto ante el Eibar, ya está a muy poco de igualar los registros goleadores de Weir en sus primeras 7 jornadas, en las cuales había anotado 6 goles. Una futbolista que aunque llegó a la capital con una dilatada experiencia en la élite, donde militó en clubs como Lyon, PSG o Manchester United, con tan solo 25 años es todavía muy joven, por lo que de seguir esta buena racha, la jugadora puede, como ya ocurrió con Caroline la temporada pasada, ser una gran sorpresa y convertirse en una de las jugadoras franquicia del conjunto blanco. Aunque poco a poco en cada partido que juega estamos descubriendo las virtudes de Cygne, ella misma ya nos daba un adelanto en sus primeras declaraciones al club. Mi whole life, I've been playing football as long as I can remember. There's so many feelings in football, and I really enjoy the progress when you're training every day, getting better. I love winning. I hate losing, but I love the feeling of being a part of a team. Yeah, football means everything to me. Boy, being an offensive player, I played a little bit in the defense as well, defensive midfield, but I prefer to be offensive. I prefer to have fun up there, and hopefully I like to score goals as well. To sit here today, I'm very thankful, I'm very, very happy.